Pasemos entonces a la parte a la transformada 2D Bien, entonces lo mismo, la parte formal es exactamente la misma Solo que extendida a dos dimensiones Ahora tengo una señal que tiene dos componentes La componente X y la componente Y Entonces F de X y es la señal real Que tengo que multiplicarla por esta parte armónica compleja Y me termina dando la transformada de Fourier Que ahora también tiene dos dimensiones O sea, tiene dos dimensiones de frecuencia Las dimensiones U y las dimensiones B Lo imagino que estos rectángulos se entienden ya como la matriz Donde tengo el muestreo hecho y tengo los valores medidos de la función F Acá adentro están los valores de F de X y Y Y acá adentro de esta matriz los valores de F de U, B Y entonces, esta es una matriz Cuyos elementos salen de haber tomado esa medida discretizada Entonces, se tienen n filas por m columnas Entonces cuando hago la transformada de Fourier Tengo de nuevo la misma cantidad de elementos Tengo n filas por m columnas Y, de nuevo, las dimensiones del dominio espacial y de frecuencia Tienen una discretización Tengo Y, lo tengo discretizado Yo represento así como si fuera el intervalito más chico que puedo medir Esto es delta Y Y delta X Delta X, perdón, delta X lo tengo acá Y la relación que estos tienen con delta U Y delta B, las dos frecuencias Está dado por exactamente la misma relación que vimos antes Que es delta U es la inversa de m por La fricción más chica que puedo medir en la discretización de X Y lo mismo para la frecuencia B Ahora ya puedo ir haciendo un par de simplificaciones Como lo que estamos midiendo son imágenes O sea, son Son imágenes Digitales X X y Y se miden en píxeles Es una dimensión espacial Pero que se miden píxeles Bueno, entonces delta X Y delta Y Los podemos tomar como que son un píxel El hecho de que El intervalo más chico que uno puede medir Sea uno Después nos hace las cuentas bastante fáciles Bueno, pasemos a un par de fotos A ver, hacerle la transforma de Fourier Un par de fotos fáciles de interpretar Entonces tenemos la primera Que son estas barras verticales Que si yo les hago el corte sección Lo que tengo es una función armónica Es una imagen que construí artificialmente a propósito Entonces tengo un coseno Un coseno Que es una función armónica perfecta Cuando yo le hago la transforma de Fourier Y calculo el espectro Si, este es el espectro de Fourier Este es el módulo de F De V Da negro En todos lados O sea, quiere decir que Hay cero energía de Fourier Si Excepto para estos puntitos de acá Ojo que para hacer esto Yo tuve que hacer el FFT Shift También Después lo voy a mostrar bien Pero La cuestión es que Las frecuencias cero Quedan al medio Si, acá tengo Frecuencia El mismo análogo El mismo razonamiento que hacíamos Para 1D Pero ahora para 2D Y ahora tengo estos lugares Donde Como estoy graficando En intensidades de gris En escala de grises El espectro de Fourier El valor De la energía de Fourier Donde se pone blanco Es donde hay mucha energía de Fourier En el medio siempre hay mucho En el pixel Que está exactamente en el medio Y después tengo estos dos piquitos Aislados A los costados Que representan justamente La frecuencia De este dibujo Si Entonces Las ondas Que yo usé Para dibujar esta imagen Que de paso Digo Una imagen de 100% 100% O sea que es cuadrada Eso hace las cosas Un poco más fáciles Si Esto tiene Un periodo de 10 O sea Del pico de acá Al pico de acá Entre las dos barras Tengo 10 píxeles Si Le voy a llamar Longitud X Si A Bueno Al periodo Que tiene En la dimensión espacial Esta onda Si El periodo Y Acá Le voy a llamar KX A lo que vendría a ser La frecuencia Asociada a esta onda Esto va a ser M Sobre LX En este caso Como la imagen Es de 100% O sea M y N Valen lo mismo Valen 100 M vale 100 Y después LX vale 10 O sea que en este caso KX Es Es bueno Justamente También da 10 10 píxeles de frecuencia Serían Si Entonces Esa es la interpretación De este dibujo Pasemos al siguiente Lo mismo Pero en el sentido Horizontal Ahora tengo que Esta onda No tienen que estar separado Le voy a llamar K Un poquito de lugar Va de nuevo Le voy a llamar K sub i Y esto es La misma formulita Es n Sobre li Bueno Justo coincide Que m y n Son 100 Son iguales Porque la imagen Es cuadrada En el caso De una imagen Rectangular Bueno Ahí hay que Tener el recaudo De hacer bien la cuenta Y en este caso Bueno Me da 100 dividido 30 Que son justamente Me da 3 3,3 píxeles Aproximadamente Que es más o menos Lo que se ve acá Acá uno puede ver Que desde el píxel central Que es el que está Bien brillante A los que están Este acá Los costaditos Hay más o menos 3,3 píxeles De distancia Entonces vemos Que la La distancia Que hay Entre el centro Del espectro de Fourier Y los picos Indica la frecuencia ¿Sí? De las ondas Que uno tiene En este En la imagen original Ahora tenemos Un caso un poquito Más complejo Ahora las Las ondas Van en un sentido Diagonal Tengo entonces Por ejemplo La parte Acá tengo Vendría a ser El pico De una onda ¿No? La cresta Y acá tengo Otra cresta Como que el frente De ondas Avanza En esta dirección Entonces yo puedo Marcar desde acá Hasta acá Un vector Un vector De ondas Voy a hacer Un otro color Yo voy a marcar Un vector de onda Vamos a usar Para que existen Las rectas Draw arrow Muy bien No me gustó Draw line Entonces tengo Este vector De ondas ¿Sí? Este es el vector De ondas Le voy a llamar K Que tiene Una componente KX KI Entonces las componentes KX KI ¿Cómo se separan? Bueno Obviamente tenemos Armamos un triangulito Vamos a hacerlo Con otro color Tiene una componente Tiene una componente En la horizontal KX Y una componente En la vertical K Subí Entonces Este vector De onda ¿Sí? Que avanza Indicando la dirección De avance Del frente de onda Tiene que ver Tiene que ver con Lo que yo voy a ver Acá en la transformada De Fourier Fíjense que Desde el centro A los picos Donde tengo intensidad fuerte En el espectro de Fourier Tengo también un vector Voy a llamarle L Este vector L Se calcula de la siguiente manera M Dividido KX N Dividido KI ¿Sí? Estas son las dos componentes Tengo que hacer Como un escalado De la componente horizontal Y de la vertical Con M y N En este caso Por suerte Digamos Para simplificar todo Yo puse Imágenes que son Cuadradas De 100% Entonces M y N Dan lo mismo Entonces resulta ser Que este vector K Tiene una dirección Y este vector L Bueno Tiene la misma dirección Son los dos paralelos A ver si lo puedo Dibujar un poquito mejor La dirección Del vector K Es esta Y la dirección Epa Estoy queriendo hacer Bueno Como que no me está dejando Dibujar tranquilo Bueno Entonces básicamente El vector K Y el vector L En este caso Dan paralelos Porque M y N Son iguales Pero en una imagen Común Que va a ser rectangular M y N No son iguales Entonces uno No puede esperar Que las direcciones De las ondas En la imagen original Me indiquen De manera directa Exacta La misma dirección En la que yo voy a ver Los puntitos brillantes Acá en la imagen Obviamente va a tener Un parecido Pero bueno No van a ser No van a estar exactamente En la misma dirección Bueno Veamos que pasa Para un objeto Entonces tengo este objeto Que si se fijan Se parece mucho Al objeto que describí Al principio A esto Se parece mucho A una función Una funcióncita escalón En la funcióncita escalón Ya dijimos que La transformada de Fourier Tiene un pico grande En la frecuencia cero Como siempre Que representa Este Un Este La ordenada al origen Básicamente Una constante Que se suma Y después Tengo un montón De ondas Tipo montañitas Que están separadas De manera periódica A partir De esa montañita Grande Entonces Eso es lo que da Una función escalón Volvamos A nuestro Ladrillito girado Acá está Entonces Tengo Esto que es Más o menos eso Le da este espectro De Fourier ¿Cómo podemos Interpretar esto? Bueno Nuestro objeto Primero que nada Está girado Y tiene Unas direcciones Características Entonces yo puedo Hablar de La dirección Característica Que es Esta Así Y en esta dirección El objeto Tiene un cierto Largo Bueno Tiene un cierto Largo Entonces Este largo De acá Es relativamente Grande Entonces Cuando yo Quiera calcular La frecuencia Asociada A este Período A este Período Espacial Me va a dar Una frecuencia Este Grande Me va a dar Chica Entonces Por eso Es que acá Se ve No se lo llega A ver acá En la diapositiva Pero Se ven Todas esas Montañitas Que daba La función Escalón Están como Todas muy Pegaditas Muy pegaditas Acá Por eso Dan como Una especie De Estela Muy gradual Pero miremos Lo que pasa En la otra Dimensión Que esa Es donde Si se llega A ver En esta Dirección El objeto Tiene Una escala Característica Un periodo Chiquitito Entonces La frecuencia Va a dar Alta Y eso Es lo que Se ve En esta Dirección Y acá Se van Viendo Las montañitas Que da La función Escalón Ahora Que pasa Cuando yo Desplazo Al objeto Acá Está Desplazamiento Des Desplazamiento Nada Queda igual La transforma De Fourier Porque ya vimos Que la parte De traslación Espacial En realidad Está codificada En la En la componente De la fase Y acá Estamos viendo Solo el módulo Así que eso No cambia El módulo Acá El objeto Está girado Y Consecuentemente El espectro De Fourier Se ha girado En el mismo ángulo Y después Lo otro Es que Acá Hemos reducido La escala Del objeto En un medio Y acá Consecuentemente El espectro De Fourier Es como si Se hubiera hecho Un zoom Por dos O sea La escala En la que yo Reduzco El objeto Es el mismo Factor Por el cual Se va a agrandar Acá La escala La Este Si El dibujo En el espectro De Fourier Bueno Vamos a ver De filtrar Con Lena Este Un tipo Un tipo De ruido Periódico Ahora Ahora lo muestro En la consola Pero Tenemos esta imagen Si Que Si se ve Tiene Un montón De ruido Vertical Si Un montón De barritas De rayitas De ruido Si yo leo La transforma De furia De furia De esto Veo El ruido Se expresa Como estos Picos De acá Claramente Esto es ruido O sea Es algo De muy alta Frecuencia Y que de repente Tiene mucha Energía Ahí Y además A ojo Podemos darnos Cuenta O sea Si hacemos La cuenta De la distancia En píxeles De frecuencia Que tienen Estas islitas Brillantes Estas estrellitas Respecto Al centro De frecuencia Cero Si Es Es coherente Con el Periodo Que uno ve Que tienen Las rayas Entonces Claramente Uno se da Cuenta Que Estos puntos Brillantes En el espectro De furia Son indeseables Y son Justamente El ruido Que queremos Sacar Que es Lo que habíamos Hecho En la analogía Del caso Unidimensional Son los piquitos Esos de alta Frecuencia Que borramos Bueno Ahora la función H Va a ser Esta Ahora es una Matriz En vez de ser Un vector De 1500 Elementos Ahora Es una matriz Del mismo tamaño Que la transformada De furia Y acá se hace Justamente El producto De los dos Si Acá agarramos La transformada De furia Bueno acá estoy mostrando Solo el espectro No la transformada Que es compleja Y hago el producto Con H Entonces acá hago H Producto Elementwise H es una escala Real Con la transformada De furia F Que es un complejo Entonces Si yo puse Que H Tenga Valores Uno En toda la imagen Excepto En estas islitas Donde puse Puntos negros Puse valores Cero Para matar Los lugares Donde Este Donde tengo Los puntos Brillantes Entonces cuando Haga el producto Entre las dos Justamente se va a ver Que está Tapado Y este Que está tapado Entonces ya no Sobreviven Las componentes Esas de ruido De alta frecuencia Que quería eliminar Y bueno Esto es entonces El espectro de furia De hacer H Producto Con La transformada De la imagen Original Si Y acá Se ve Cuando ya Vuelvo al espacio Al dominio espacial Como queda la imagen Y se ve Como justamente Elimina el ruido Pero vamos a hacerlo Por la consola Entonces Vamos a hacer Leer la imagen De Elena PLT Is not defined Ah claro Recargo Las librerías Cargo la imagen De Elena Ah debería asignarlo Algo Elena Entonces PLT.imshow Vamos a ver Que se cargó bien Elena Y muestro Ahí tengo la imagen Con ruido Si Vamos a verlo Un poco más grande Para que se aprecie Justamente ese ruido Y se ve justamente Como está toda rayada Elena Además tiene Varias componentes Nos vamos a quedar Solo con Una imagen En escala de grises Entonces Vamos a hacer así Bueno Ahí tenemos Elena En escala de grises En falso color Porque matplotlib Me la muestra así Y de nuevo Que tenemos que hacer Con esto Tenemos que hacer Los mismos pasos Que hace un rato Tenemos que hacer La transformada De Fourier Después eso Le tengo que hacer El shift Después puedo Mostrar el espectro Mostrar espectro Después de eso Construyo La función Que filtra Función Que filtra La h Después de eso Tengo que Aplicar h Aplico h Y después de ahí Tengo que volver Para atrás Los pasitos De transformación Entonces tengo que Hacer Inversa De shift Lo voy comentando Ahora lo vamos a hacer Y ahora Inversa De la transformada De Fourier Y después Simplemente Muestro el resultado Entonces Lena Transformada De Fourier Transformada De Fourier Va a ser Este FFT Punto FFT2 Epa F ¿Cuántas FFT? 2 De Lena Entonces FFT2 Es la función Que se le transforma De Fourier 2D Se imaginen Ahí lo hice Entonces Lena F De nuevo Números Complejos Ahora vamos a hacer El shift Que es exactamente Lo mismo que vimos Para el caso Unidimensional Pero Ahora va a ser El shifteo Pero en dos dimensiones Entonces En vez de solo mover Dos bloques Que tienen que Intercambiarse así La imagen Se parte en Cuatro cuadrantes Y los cuatro cuadrantes Se intercambian Vamos a Hacer un plot Primero Lt.imshow Solo la parte Real Para hacerlo simple NP. Ya lo muestro Así A ver Creo que No le gustó NP.real Ahora sí Ah Me estoy olvidando De decir una cosa Vamos a calcular Bien Vamos a calcular El espectro Antes de hacer esto Entonces Vamos a sacar NP. El valor Absoluto De esto Y mira lo que se ve Se ve Ups Una imagen Que se ve prácticamente De un color liso ¿Sí? Epa Uno dice ¿Dónde está La frecuencia? ¿Dónde están las cosas acá? Si miran En los numeritos Que me aparecen acá En el cursor ¿Sí? Hay algo ahí Dice 531 333 13 14 18 24 23 O sea Hay valores 88 Epa Y va creciendo para acá Lo que pasa es que El espectro de Fourier Tiene valores muy muy bajos En casi todo Y de repente Hay lugares donde Tiene valores altísimos Súper altos Entonces Ese desbalance En la escala de valores Hace que prácticamente Todo se vea De un mismo color Casi cero Y acá Si estoy haciendo zoom Ven que el primer pixel Tiene un valor altísimo Si se Miren acá Los numeritos que me aparecen Mientras muevo el cursor 1 por 10 a la 5 Y el pixel de al lado Tiene Dos órdenes De magnitud menos Y el que le sigue Dos órdenes de magnitud menos Todavía Entonces Es muy difícil Visualizar El espectro de Fourier En escala lineal Para hacer eso Vamos a Le voy a llamar La variable LENF Show Porque solo lo quiero Mostrar Si Y vamos a Asignarle esto La El espectro de Fourier Pero lo vamos a poner En escala logarítmica NP Punto Log Y vamos a hacer Un im show De LENF Show Corremos esta línea Y corremos esta línea Por la imagen Ahí está Epa En escala logarítmica Aparecen cosas Y ese era el problema El problema es que La escala lineal Del espectro de Fourier Nos esconde los valores Nos esconde las estructuras Fíjense como ahora se nota Gracias a que Lo grafico En una escala Logarítmica Como empiezo a ver Estas estructuras Estas líneas Acá ya hay puntitos Brillantes Si Y bueno Pero antes de Mirarlo Como yo se los estaba Mostrando en las diapositivas Tenemos que hacer el shift Lo que va a pasar Es que se va a partir La imagen En estos cuatro cuadrantes Y se van a intercambiar De modo que Estas esquinas Donde se ve que Se pone más brillante La imagen Y estas esquinas Queden Al medio Vamos a hacerlo rápidamente Entonces LENF Igual FFT FFT Shift Faltado Shift 2 Y acá le doy LENF Me parece que me estoy Liando de algo Es lo mismo Bueno Está bien FFT Shift Da lo mismo Si es 1D O 2D Funciona igual Con todas las Con cualquier dimensión Bueno Ahora que pisé la variable Voy a correr de nuevo El cálculo Del espectro de Fourier Para hacer el show Para mostrarlo Y lo muestro de nuevo Y ahí está Entonces Ahora está la imagen Y tenemos el cero de frecuencia Puesto en el medio Antes el cero de frecuencia Estaba en las esquinas En los corners Donde se termina la imagen Ahora hemos hecho el intercambio De los cuadrantes De modo que eso quedó al medio Que es mucho más fácil de ver E interpretar Entonces Tenemos esto Y a partir de esto Queremos decidir Nosotros Hacer Un Este Un filtro Como podemos hacer Un filtro de esto Bueno Queremos tapar Obviamente Estas partes de acá Que tienen Este Las componentes De alta frecuencia Como las podemos tapar Vamos a hacer una función H Que tapa eso O sea que pone unos En toda la función Excepto En esas manchitas Donde va a poner un cero Y lo vamos a hacer De manera bastante Artesanal y casera Pero se puede hacer De cualquier otra Yo solo lo hago así Para mostrarlo Vamos a hacer así Vamos a guardar Plt.imsafe A esto le vamos a poner De nombre Espectrolena.png P-N-G Y vamos a Guardar esto O sea me lo voy a guardar En el disco Para procesarlo de otra manera Bueno ahí lo guardé Corrí esta línea Y se guardó En la carpeta Vamos a abrirlo Ahí está Lo voy a abrir Con Mi gran amigo El paint Esto es solo para hacer algo O sea les quiero Mostrar como de manera Muy simple Uno puede hacer algo Vamos a pasarlo A Imagen Reusar Ups No me gusta Grayscale Ahí está Bueno entonces yo quiero Tapar eso Y dejar sobrevivir Lo demás Entonces vamos a hacer Algo muy simple Vamos a pintar así Y así Una manchita ahí Una ahí Es más Si quiero Voy a tachar Esas líneas Que no me gustan Esto es Haciendo Computer Vision Con el paint Toda esta línea larga No me gusta Porque me parece Que tiene que ver Con el ruido O sea es una Interpretación Rápida Que uno hace Si Bueno Todo eso donde yo Puse rojo Quiero Quiero taparlo Entonces vamos a Tiro el baldecito Y vamos a poner Blanco todo esto Y después de negro Todo lo que quedó acá Y me faltó borrar Ahí Acá Listo Bueno Listo Fails File Save As Espectro Lena Máscara Máscara Save Listo Perfecto Entonces Mostrar el espectro Ya lo hicimos Esto es esto Esto es mostrar el espectro Ahora la función Que filtra H H va a ser Voy a levantar esa máscara Plt.imread Espectro Lena Máscara Cargo esto Ya tengo una matriz H Está llena de estas cosas Me voy a quedar solo Obviamente Como si fuera una imagen En escala de gris No quiero todos los canales Porque por default El formato PNG Tiene RGB Y Transparencia Entonces voy a hacer Solo quedarme con el primero Que es igual a los demás Lo voy a mostrar Plt.imshow H Lo voy a mostrar acá en pantalla Para ver que Levante bien lo que yo quería Bueno y ahí está O sea Estos son los lugares Donde yo quiero Enmascarar En todos los lugares Si se fijan acá abajo Donde aparecen los valores Mientras muevo el cursor Todo vale 1 Excepto acá Que vale 0 Perfecto Es la máscara que yo necesitaba Entonces Aplico H Que vamos a llamar LEN F Filt Va a ser igual a LEN F Por H F9 Vamos a mostrarlo ¿No? Por las dudas Como quedó la imagen filtrada Entonces Esta es la transformada de Fourier Filtrada O sea que estos son números complejos Vamos a Mostrarlas Mostrarlo de nuevo En espectro de Fourier Pero el espectro de Fourier De lo que acabo de tapar Con esas manchitas A ver que da Entonces Corre esta línea Corre esta línea Y ahí lo tenemos En este caso Se muestra en blanco Porque En realidad Matplotlib No nos puede mostrar nada acá Es none Porque Estoy haciendo El logaritmo De algo que es 0 El logaritmo de algo 0 Es Is not a number Entonces Me lo rellena con Con esto ¿Sí? Pero la cuestión es que En esos lugares Donde yo quería filtrar Ahora hay ceros Eso es lo que quiere decir esto ¿Sí? Y Si se perdieron con esto Miren con cuidado Las cuentitas Es bastante sencillo El razonamiento Pero bueno Con esta figura Estoy comprobando Que ahora tengo Un espectro Una transformada De Fourier compleja Cuyo espectro Es este Este Graficado En escala logarítmica Y gracias a eso Puedo ver Que anule Todo lo que estaba En esos puntos Brillantes molestos Lo demás Lo dejé como estaba Bueno Ahora tenemos que hacer Shiftear Invertir El shift Vamos a pisarlo FFT Punto Inverse D LEN F Filt Acá hay que usar Bueno No hace mucha diferencia ¿No? La función FFT Shift Es prácticamente Lo mismo Usarla Que su inversa Porque es simplemente Intercambiar Los cuadrantes De la imagen Pero hay una ligera Diferencia De si la imagen Tiene tamaño Par o impar O sea Es una cuestión De un pixel más O un pixel menos Lo correcto Es usar A la ida La función FFT Shift Y a la vuelta La inversa De FFT Shift Si usan En los dos casos FFT Shift No les va a hacer Mucha diferencia Pero lo correcto Es así Entonces Corro esta línea Y ya hice La transforma De Fourier Vamos a mostrar El espectro De nuevo En pantalla Solo para verlo Y ahí lo tenemos ¿Sí? Ahora De nuevo Los píxeles Que tienen Asociado Frecuencia cero Se fueron A las esquinas De la imagen Que es lo que Que es como Tiene que ser Y ahora hago La inversa Entonces le llamo Plena Filtrada A La parte real De FFT Punta La inversa De Fast Fourier Transform Transform De esto Filtrado Corro esta línea Corro en un segundo Por supuesto Y Hago un ImpShow ImpShow De lo que Obtuvimos ahí Vamos a mostrarlo Ay Me mandé una macana Con algo A ver Esperen ¿Por qué No le gusta? El trad es esto Ah Tiene cosas negativas Y positivas Bueno Algo me estoy olvidando ¿Qué pasó acá? Uy Bueno Evidente A ver Puede ser que haya valores Negativos Porque ya dijimos Hay error numérico Hicimos ese enchastre Tapar algunas partes Medio a ojo Vamos a tratar De rastrear Donde está el problema De esto Ah Claro Es la transformada De Fourier 2D Ahí Corremos de nuevo A esta línea Y Grafico de nuevo Ahí está Ahora se Claro No es lo mismo La transformada De Fourier 1D De un array Ahí está Bueno Y ahí tenemos La imagen de Elena Mucho mejor Que como estaba Originalmente Todavía hay algunos Vestigios de ruido Por supuesto Pero Este Prácticamente Lo hemos filtrado Todo Así que Ahí está Buenísimo Y Entonces En conclusión Este La teoría de esto La pueden sacar Del González Lo que vimos hoy Es como calcular La transformada De Fourier De una imagen Este El esquema De filtrado Es el que se muestra acá Yo agrego acá Como un bloquecito Conceptual Que tiene que ver Con El El display El poder verlo Uno como Como usuario Lo que está pasando Para poder tomar La decisión De cómo hacer El filtrado Entonces vimos Cómo graficar El espectro De Fourier Usando Discret Fourier Transform O la función FFT De Fast Fourier Transform Le hacemos Un shifteo Para intercambiar Los bloques Y que quede Lo de Frecuencia cero En el medio A eso le calculo El módulo Que es para ver El espectro De Fourier Y en general Para las imágenes Necesito ponerlo En escala logarítmica Y si no lo pongo En escala logarítmica Lo que me va a pasar Es eso Que veíamos Que la mayor parte Del array Va a tener valores Tan chiquitos Respecto a un solo pixel Que tiene valores gigantescos Que la escala De colores No me va a permitir Ver nada Entonces Para poder verlo E interpretarlo Lo ponemos en escala logarítmica En función de lo que vemos ahí Tomamos una decisión De cómo construir un filtro Yo ahora lo hice así Muy bruto Muy sencillo Como para no complicarme la vida Lo pinté a mano Pero en realidad Ese filtro Puede salir de cualquier lado La función H Si La función H Que uno aplica acá Puede salir De un modelado Por ejemplo O sea Lo puedo hacer Ad hoc Ad hoc Que es lo que hice hoy Tipo forzado Hardcodeado Algo específico Para esa imagen Se puede hacer así O también De un modelo Mucho más sofisticado Algo donde yo tengo Modelada la dinámica De un sistema Y los ruidos Y cosas Y ahí puedo entonces Decir cuánto tiene que ser Esta H Pero lo importante Es que es una matriz A la cual yo le puedo poner Los valores que yo quiero Y tengo toda la libertad De poner a cada uno De sus elementos Cualquier número Y bueno Este Justamente lo que estoy diciendo Es que si uno tiene El modelo De cómo fue La degradación De la imagen Podemos invertir La dinámica De ese modelo De cómo se mete El ruido Y cómo se Este Cómo se pierde La información En la imagen Y tratar de que Esa inversión Este en H Entonces la función De filtro Va a tratar De rescatar La función Enhancer Este Mejorada Restaurada Bueno No mucho más Aquí terminamos ¡Gracias!